Vos sabés que yo soñé con la cantidad de gente que nos escribió que reaccionemos del día que México hizo cosas chingonas Aguante México y su gente, aguante los mexicanos Eso es lo que quiero, que nos llenen la cabeza tanto hasta que sueñen con un video antes de verlos Que nos llenen a mensajes, que nos llenen a mensajes todos los días Que quede claro Que el ciclote es que quieren ver ese video Exactamente Y acá estamos Vamos a ver el día que México hizo cosas chingonas Vamos Vamos Hola queridos amigos de YouTube Muy buena Bienvenidos a una nueva materracción ¿Cómo están mis amigos mexicanos? ¿Cómo están los jueves de México? Jueves de random Pero hoy es jueves de México Hoy es jueves mexicanote Porque nos llenaron la cabeza aunque teníamos que reaccionar el día que México hizo cosas chingonas Ya lo dijimos pero lo vuelvo a decir Estamos felices de reaccionar a esto que promete lloriqueo ¿En serio? No de palepapa A ver, te voy a admitir que para encontrar cuál era el video correcto Tenía que ver cómo empezaban las otras reacciones del resto de personas que reaccionan a este video Vi que empezaba con un texto de si el siguiente video es un homenaje bla 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 Entonces busqué específicamente eso y en todos los títulos decía Me hace llorar, lloro, una lástima Ay que mal Así que yo ya traje los pañuelos Ya tenemos el papelito listo No soy tan fácil de hacerme llorar Pero yo lloré Si vos decís Bueno yo lloré por las publicidades de Argentina Acá acá arriba Yo las dejo Yo lloré por todo Bueno está bien Así que sos fácil de llorar ¿Estás lista? Vamos 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 a ver qué hizo México ¿El mate está listo? Es importante Acá estamos Vamos Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento Conservar la calma y evacuar de inmediato Me voy a levantar y voy a evacuar Ok son imágenes reales Ok Qué feo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué irónica es la vida! El 19 de septiembre del 2017 se conmemoraban 32 años de aquel sismo en México Que cobró más de un centenar de vidas Aquel 1985 en donde a las 7 de 19 a.m. la tierra retumbó de una manera brutal Sigue temblando un poquitito pero pues vamos a tomarlo con una buena cantidad No mira el techo Eso fue antes del mundial del 86 Que Argentina se lo cambió A las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes en escuelas, oficinas y establecimientos públicos Simulacros que preparaban a la sociedad en caso de otro terremoto Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas Sin imaginarse que tan solo 3 horas más tarde un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país ¡Guau! O sea que justo el mismo día Sí Hicieron los simulacros ¡Guau! ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? Cuando un lugar tiene terremotos o sismos generalmente suelen hacer un montón de simulacros Seguidos Yo que viví en Salta que es un lugar de Argentina que tiene muchos sismos y terremotos En el colegio siempre nos hacían hacer simulacros Nunca sentí un sismo muy grande pero sí sentí sismos y es muy feo La respuesta es sí El caos y el miedo se podían percibir en las calles Sucesos que jamás imaginamos presenciar Imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión Se hicieron presentes Edificios caídos Decenas de heridos comenzaban a aparecer Personas atrapadas El pánico se apoderaba de algunas otras Era inminente pensar en muerte Pero aún contra todo esto la sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero mexicano No fue necesario que los medios de comunicación nos dieran indicaciones No fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar Todos teníamos una sola cosa en mente Ayudar En ese momento desaparecieron las clases sociales No importó si eras famoso o si tenías pocos recursos Tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena En aquel momento desaparecieron las diferencias políticas, económicas o de religión Justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá, y siendo pesimistas Jamás imaginamos ver La fuerza de los jóvenes y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble En un abrir y cerrar de ojos las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvar una vida De trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado La buena respuesta de la sociedad fue tan rápida que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción Las cadenas humanas, los rescatistas y los héroes anónimos ya estaban presentes en los puntos donde se necesitaban ¡Qué lindo! ¡Qué guay! Pero la verdadera ayuda, la de mayor peso venía de nosotros El pueblo ayudando al pueblo Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad ¿Manos? Esas había de sobra Los más fuertes cargaban picos, palas, martillos, cubetas, cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido Las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan, un vaso de café, un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran ¡Qué guay! ¿Alguna vez han visto al ángel de la independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección? ¡Ja! Justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación A pesar del escenario en el que nos encontrábamos, era inevitable no contagiarte de emoción Y no por el gusto y el dolor de los demás Sino porque eras testigo de una sociedad unida Una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para tenderle la mano a los necesitados Los uniformados hacían su trabajo, o trataban de hacerlo Nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño Un alma joven que no pudo vivir lo suficiente ¡Qué increíble! El tráfico colapsó la ciudad Esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda Pero era realmente increíble ver que absolutamente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse la madre Por los que por cualquier circunstancia del destino estaban atrapados ¡Qué feo! Aquella tarde, las nuevas generaciones levantaron la mano Esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas por sus intereses tan banales Medidos en la fiesta y los estereotipos, nos callaron la boca a muchos de nosotros Muy bien Grupos de adolescentes comenzaban a hacer ruido Los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos Los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo Los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas Incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas Cada uno de nosotros ayudaba a sus posibilidades y sus conocimientos En aquel momento, muchos también se convirtieron en reporteros Conforme se fueron restableciendo las comunicaciones, las redes sirvieron para informarnos unos a otros Como era de esperarse, no faltaron los que difundían información falsa O los que se aprovechaban de la tragedia para intereses propios Pero éramos más los que queríamos hacer las cosas bien La organización era esencial en las labores de rescate Se comenzaron a establecer una serie de señales para indicar lo que se requería El puño en alto, el cual significaba silencio Ese silencio estremecedor que elevaba Qué bueno eso Qué bien, ¿no? Y que todos lo respeten Impresionante Impresionante, o sea, es increíble como el pueblo sacó adelante toda la tragedia Increíble Las expectativas y hacía crecer las ilusiones de escuchar algo Alguna voz, algún ruido que diera indicios de vida Los que fuimos testigos de un rescate Pudimos vivir un sentimiento inexplicable Una inmensa emoción que te llenaba de satisfacción Era como presenciar un nacimiento, como ser testigo de alguien que se aferraba a la vida Cuando las ambulancias prendían sus sirenas, la gente se volcaba en aplausos y elogios hacia los paramédicos Ya que sabías que alguien más sobrevivía Era como una forma de respaldarlos, de hacerles saber que no estaban solos Y que aunque a muchos les llegaba el cansancio, aún había unos cuantos que nos necesitaban En cada esquina podíamos encontrar centros de acopio Empresas de transportación y construcción ofrecían grandes camiones y maquinaria para el traslado de lo recolectado Ya que no solo la Ciudad de México se vio afectada Estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos fueron fuertemente golpeados por la fuerza de la naturaleza Algunas otras organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate Cuando el gobierno tomó el control total, la población fue replegada Es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al rescate Pero nadie se fue, nadie se rindió La lluvia comenzó a caer, más no la euforia y las ganas de colaborar Las cadenas humanas nunca desaparecieron Nadie se quejaba Todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo Recibimos una fuerte cachetada Pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte Hoy tenemos una historia más que contar Una historia en donde todo un país abrió los ojos En donde por un pequeño momento existió la paz y todos fuimos hermanos Sí, tenemos un gobierno obsoleto e incompetente Un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación Que incluso un año después de lo ocurrido Le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en donde están A familias que lo perdieron todo Y que no tienen un techo en donde refugiarse del frío y de la lluvia ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Puede ser que sí Pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia Más que un costal de promesas Somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres Para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos De nuestras tradiciones, de nuestros colores Comencemos por creérnosla Por darnos cuenta que cuando existe la unión Podemos lograr grandes cosas Gritémosle al mundo que aquí estamos Que sabemos levantarnos de las adversidades Que somos más las manos trabajadoras Los que no le tenemos miedo al crecimiento Y que también sabemos hacer las cosas bien Porque aquel 19 de septiembre no solo lo imaginamos Aquel 19 de septiembre Hicimos cosas chingonas La verdad que sí La verdad que sí Increíble ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se me aceleró el corazón Se me puso la piel de gallina Se me aceleró el corazón Se me llenaron los ojos de lágrimas Yo debo reconocer que casi lloro No lloré porque yo dije que soy fuerte Pudiste contener Soy fuerte Yo también Creo que cualquier mexicano se sentiría mucho más conmovido que nosotros Que estamos muy conmovidos No, no, que estamos muy conmovidos Por eso te digo que un mexicano hablándole a otro sobre lo que pasó No aguanta No aguanta el lloriqueo Ni un pedo, no Qué bueno como la sociedad se juntó para ayudar Porque realmente es verdad que no solo el gobierno mexicano Sino cualquier país del mundo, te diría Hasta los más poderosos no podrían ayudar tanto como lo hace el mismo pueblo Como pueblo, obvio Es la mejor forma de ayudar Obviamente hay medidas mejores y peores en situaciones Pero la realidad es que el pueblo siempre es el que saca el país adelante Y que se hayan unido todos fue lo mejor para poder reponerse Impresionante, la verdad que sí El nacionalismo que tuvieron, todo fue increíble Es lo que se destaca siempre de México El nacionalismo y cuanto quieran y aman a su país es increíble Ojalá todos los países tuvieran el amor de su país como es México Tal cual, por su gente Sí, la verdad que sí Aguante México Aplausos No tengo nada más para decirle, ¿verdad? Muy bueno No llores, no llores Chicos, gracias por recomendarlo Porque nos encanta conocer un poco más de la historia de México Que todo el mundo conozca también Que se difunda Exactamente Porque no es solo lindo conocer las cosas lindas que tiene México Que tiene un montón y hay comediantes Y muchísimas cosas divertidas De México, pero también están las tragedias como le pasó hoy Como se pueden reponer es buenísimo Es buenísimo Toda la historia, todo por completo e impresionante La verdad Bueno chicos, si les gustó nuestra reacción, este video Por favor, póngale me gusta Compártanlo Así somos muchos los que los vemos Porque la verdad que es muy lindo el video Y tenían razón, lo teníamos que ver Y llegó Llegó, llegó el momento Suscríbanse Ponganle ahí a la campanita Así que llegan todas las notificaciones Y comenten más sugerencias que nos encanta Nos encanta leer todos los comentarios Muchas, muchas gracias Y bueno, nos vemos en el próximo video Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!